Junior Man Production Oye Ampi, no de boca Sí, sí, suéltale Yo lo hice por ti Pero tú te decidiste y le diste el patois Sabiendo que me iba a salir Y llegó el caso y yo me enamoré Es un lío, estoy enamorado de mí Yo enamorado de otra Te le dije que lo que hago no te importa En la calle dicen que no me soporta En la hora México voy Es un lío, estoy enamorado de mí Yo enamorado de otra Te le dije que lo que hago no te importa En la calle dicen que no me soporta En la hora México voy Yo nunca te ignoré Porque de ti me enamoré Y el día que me descansa me toqué de la pared Y a ti me ofrece estar aquí Yo me preparé Quizá algún día que te hice mal Te juro que fue sin querer Hoy Vigor Declarado eres mi mujer Lo que pasó con ella y contigo no puede ser Estabiliza la balanza Mucho, no mami y todo cansa Que eso todo es barato Ya yo borré la tal tancer Es un lío, te enamoras de mí Yo enamorado de otra Te le dije que lo que hago no te importa En la calle dicen que no me soporta Es un lío, te he enamorado de mí, yo he enamorado de otra. Te le llegué, que lo que hago no te importa. En la calle dicen que no me soporta. En la rama exito. Ya tengo una nueva dama que me dice que me ama. Tengo de esperarte pa' que me quite la gana. Mucho que te supliqué, por eso la maqueta. Cotizas demasiado, sabiendo que lo que me vi por vencido. No me hacederte en el oído, en el camino de tu corazón. Ya me encontré perdido. Lamentablemente, pero a la vez queda la mente. ¿Cómo es que perdemos de mano de gente en gente? Y es que estoy de humor, como también de mal humor. Pero desde que te vi fuiste un regalo en el amor. Yo lo hice por ti, pero tú te decidiste y le disto el puerto a ella. Sabiendo que me invas a salir de ella. Llego el caso y yo me enamoré de ella. Yo soy mi enamorado de ti. Yo lo hice por ti, pero tú te decidiste y le disto el puerto a ella. Sabiendo que me invas a salir de ella. Llego el caso y yo me enamoré de ella. Yo soy mi enamorado de ti. Tú enamorás de mí, yo he enamorado de otra. Te le llegué, que lo que hago no te importa. En la calle dicen que no me soporta. Y ahora me exito hoy. Es un lío, tú enamorado de mí, yo he enamorado de otra. Te le llegué, que lo que hago no te importa. En la calle dicen que no me soporta. Y ahora me exito hoy. Es un lío, tú enamorado de mí, yo he enamorado de otra. Dale, J.K. Que lo que hago no te importa. Que se cuide. Junior Man, mete mano al hombre de la maldad.